Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno estamos en el stand de Acer Con el smartphone Liquid M220 Se trata de un smartphone con Windows Phone De gama baja En un mercado en el cual pues casi todos los equipos de gama baja son Android Pues Acer se ha atrevido a lanzar este dispositivo Que la verdad es que se siente bien Obviamente pues es todo plástico No podemos pedir aquí materiales premium Su costo realmente va a estar Ronda alrededor de más o menos 150 Menos dólares O sea de entre 100 y 150 dólares Noten ahorita aquí el precio exacto Pero este dispositivo probablemente lo estemos viendo en tierras latinoamericanas Si Acer logra posicionarse bien en otras partes del mundo Tiene Windows 8.1 Tiene una cámara de 5 megapixeles en la parte de atrás Y una cámara de 2 megapixeles frontal Tenemos pues básicamente una capa menos en la parte frontal de la pantalla Que le da mayor visibilidad Y aumenta un poquito el contraste de las imágenes También mencionan que estará actualizándose a Windows Phone 10 Presión 10 Windows 10 en realidad Por lo que pues será un equipo competitivo Dentro del segmento de equipos de gama baja Seguimos reportando desde Barcelona Yo soy Isabel Torjona para Pasión Móvil Y síganos sintonizando Suscríbanse al canal